¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahora tienes que cruzar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡BOOM! ¡Hit! ¡Es todo tuyo, Loco! ¡Eyiki te va a rodear! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Ah! ¡Gas inbound! ¡Safe zone relocated! ¡Gas inbound! ¡Ah! 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 ¡Porque... ¡Porque morí, Loco! ¡Por eso me llevaste! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!